Con el objetivo de preparar y concientizar a la comunidad sanmarquina ante un posible movimiento telúrico, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó un simulacro de sismo de 6.5 grados en escala de Richter. De esta manera, el personal administrativo, docente y estudiantes evacuaron de manera ordenada para ubicarse en los círculos de seguridad y en las zonas de evacuación señalizadas. Del mismo modo, las altas autoridades de la decana de América participaron de este importante evento de prevención, donde el rector de nuestra Casa Superior de Estudios dio un balance general de este simulacro de sismo. Queremos saludar a todo el personal por haber participado en esta simulación, en un desastre de esta naturaleza. Hay desesperación, hay llantos, hay cosas que no vamos a poder controlarlas. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar frente a estos hechos? En un movimiento de esta naturaleza, debemos tener todas las puertas debidamente aperturadas. No debe haber ningún tipo de obstáculo. Todas las actividades culminan en ese momento porque cuando hay una sirena de llamamiento para ubicarnos en el mejor lugar de recaudo, es necesario que lo tomen en serio. Perú es uno de los países dentro de los cuales está pronosticado que va a haber próximamente un sismo de gran magnitud, entre 6.5 grados en Richard a 8.0. Entonces, la gran magnitud de un sismo de esta naturaleza va a hacer que muchas viviendas de nuestra Lima Central van a colapsar. Nuestros grandes edificios, vamos a ver si están hechos y construidos como debería ser. Quiero que tomen conciencia de este hecho, de este simulacro. Tomemos con bastante seriedad y veamos dónde debemos tener nuestra mochila, qué debe tener nuestra mochila, el agua, los alimentos perecibles, la parte de la linterna, cosas que vamos a usar en un desastre de esta naturaleza. Quiero agradecer a todo el personal que ha participado en este simulacro y tomemos un poco más de conciencia y más seriedad en estos casos.